Todos queremos alcanzar la riqueza, pero pocos saben por dónde empezar. ¿Y si te dijera que hay un libro que podría ser tu mapa hacia el éxito financiero? Un libro que ha sido la guía de muchos millonarios y que hoy puede ser el tuyo también. En este video te revelaremos cuál es ese libro que puede cambiar tu vida. En el vasto universo de los libros de finanzas y éxito, hay uno que ha marcado un antes y un después en la manera de entender el dinero y cómo lograr que trabaje para ti. Este libro ha sido descrito como un manual atemporal para crear riqueza y libertad financiera. El libro del que estamos hablando es Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Ecker. Este bestseller internacional ha ayudado a millones de personas a transformar su mentalidad y a romper las barreras mentales que les impedían alcanzar la verdadera riqueza. Ecker afirma que el éxito financiero no es solo una cuestión de lo que haces, sino, sobre todo, de cómo piensas. Uno de los conceptos clave de Ecker es la idea de la configuración financiera, un patrón subconsciente que dicta nuestro comportamiento con el dinero. Según Ecker, todos tenemos una configuración que determina si seremos ricos, pobres o de clase media. Lo más revelador de Los Secretos de la Mente Millonaria es que Ecker no solo nos muestra cómo identificar esta configuración, sino que también nos enseña cómo reprogramarla. Nos invita a adoptar una mentalidad millonaria, una forma de pensar y actuar que nos acerque al éxito financiero. Ecker divide su enseñanza en dos partes. Los archivos de riqueza, que son principios clave para pensar como un millonario, y los archivos de acción, que son pasos prácticos para comenzar a cambiar nuestra relación con el dinero. Desde cómo manejar las inversiones hasta cómo gestionar el riesgo, cada archivo está diseñado para guiarnos hacia la riqueza. Además del libro, Ecker es conocido por sus seminarios y talleres, donde profundiza en estos temas y ayuda a los participantes a realizar cambios profundos en sus vidas. Los Secretos de la Mente Millonaria no es solo un libro, es una invitación a una transformación completa de cómo percibimos y manejamos el dinero. Así que si te estás preguntando cuál es el libro que te puede hacer millonario, Los Secretos de la Mente Millonaria es sin duda una opción poderosa. No se trata solo de aprender sobre dinero, sino de cambiar tu mentalidad para que puedas atraer y retener la riqueza de manera duradera. ¿Estás preparado para transformar tu vida financiera? Comienza leyendo Los Secretos de la Mente Millonaria y aplica sus enseñanzas. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video.